NSE Producciones presenta Vamos de camino Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. El decimonoveno consejo de San Agustín a los jóvenes dice Aléjate de los soberbios y esfuérzate tú por no serlo. Repito, aléjate de los soberbios y esfuérzate tú por no serlo. Hoy vamos a ver la segunda parte de este consejo que forma parte de la serie que el doctor Formen está teniendo la bondad de explicar a través de este programa. Creo que a todos nos hace mucho bien porque la soberbia, como todas las realidades que él describe, no son de un siglo, del siglo III propiamente, sino que de verdad son realidades que siempre están presentes en nuestra vida. Y cualquiera lo puede comprobar en su propia vida y bueno, en las noticias, aunque sea ver el daño que nos hacen los pecados a nivel personal, a nivel social, como destruyen, realmente hacen mucho daño al hombre. Y queremos saludar dándole las gracias al doctor Eudaldo Formen, un catedrático de Metafísica en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Barcelona y especialista de Santo Tomás, también de San Agustín. Puesto que este libro, a vosotros jóvenes, de los libros Magnificat, está incluyendo los consejos de ambos santos, San Agustín y Santo Tomás, a los jóvenes de hoy. Un cordialísimo saludo, doctor Formen, de muchos oyentes que me consta que rezan por usted, que lo nombran en sus correos, en sus cartas y le agradecen mucho esta fidelidad. Pues muchísimas gracias a todos ellos y bueno, me comprometo ya públicamente que yo también rezaré más por todos nuestros oyentes y por todo el equipo que hace posible este programa y bueno, y lo hago además pues con un sentido pues de justicia porque agradezco y me son muy necesarias las oraciones de todos ellos. Doctor Formen, precisamente, pues una afirmación como esta es todo lo contrario del tema de hoy, generalidad de la soberbia. ¿Qué podemos hacer? Ya la última vez estuvimos viendo que la soberbia nos lleva desde Adán y Eva, desde el pecado original, a no querer asumir nuestra responsabilidad ante el pecado, sino siempre excusarnos, escudarnos en que otro me obligó, me instigó a pecar y no reconocer que soy yo, solo yo, como usted me comentaba ahora fuera de micrófono. Por lo tanto, si el pecado de la soberbia es tan general que además usted nos dijo que viene a ser la cabeza de todos los pecados capitales y siempre está presente en todos los, cualquier pecado, hay algo de soberbia, ¿cómo librarnos de ella? O al menos, ¿cómo precavernos contra ella? Sí, decíamos, creo que lo dijimos también, que la soberbia es como una especie de serpiente que nos apresiona, nos envuelve siempre que no hay manera de sacársela de una parte del cuerpo. La sacas de una parte, aparece por otra. La soberbia y una de las especies de soberbia en la cual caemos mucho, que es el orgullo, que es el sentirse superior a los demás y despreciarlos. Y decía San Agustín que precisamente que los otros vicios, los otros pecados, se desarrollan a partir de algo malo, pero la soberbia y el orgullo se hace precisamente a partir de obras buenas. Es el colmo, es verdad. Exacto. ¿Qué viene hecho esto? Exacto, y por esto es más difícil. Porque nosotros hacemos obras buenas, pero, dice San Agustín, el soberbio, atribuyéndose a sí mismo los dones de Dios y ensoberveciéndose, perezcan con más grave caída que si nada hiciesen. Es decir, que la soberbia está basada en una mentira. La soberbia tiene que ver con la serpiente, es el pecado del demonio, la soberbia, y es el pecado también de mentira. El demonio siempre miente y se nota dónde está el demonio cuando vemos mentira, que está tan extendida por todo el mundo, en todos los ámbitos. Es decir, la mentira es que los dones que tenemos y las buenas obras que hacemos, podríamos hacer más, las podríamos hacer mejor, pero algunas cosas sí que hacemos bien. Nos las atribuimos a nosotros mismos, como si fuera porque yo soy muy bueno, porque yo tengo mucha fuerza de voluntad, porque yo soy un gran luchador, porque yo soy así. Negando y mintiéndonos, porque dice el mismo San Agustín, citando a San Pablo, que está en muchos textos de San Pablo. Dios es el que obra en vosotros, el querer y el ejecutar según su beneplácito. Es decir, Dios obra en nosotros, o sea, con nosotros, pero lo hace él, el mismo querer el bien. Cuando yo quiero hacer una buena obra, cuando quiero ser mejor, es el Espíritu Santo, que en mi interior me mueve aquello, es una gracia de Dios. Y cuando lo ejecuto, es también por la gracia de Dios. Entonces, cuando pensamos que hemos sido nosotros, que grande soy, yo soy superior a los otros. Entonces, dice San Agustín, bueno, caemos en la soberbia y nunca el enemigo nos derriba más fácilmente que cuando le imitamos en la soberbia. Y añade también, ni le infligimos dolores más intensos que cuando sanamos las heridas de nuestros pecados mediante la confesión y la penitencia. Es decir, la mejor manera de combatir la soberbia, pues es el confesarse y el cumplir la penitencia y las que, bueno, no seamos movidos por Dios, seamos movidos a cumplir por nuestros pecados. El mismo hecho de confesarse, sabemos que es Dios quien perdona nuestros pecados y que el confesor es un instrumento de Dios, que escucha y que, bueno, que Dios lo ha querido así y nos perdona en nombre de Dios. Pues, bueno, es un acto de humildad. Es un acto de decir que es un acto de verdad. Si la soberbia es la mentira, la humildad es la verdad. Es decir, bueno, pues soy un pecador, he pecado y pido perdón a Dios y que me dé su gracia para que, bueno, no vuelva a caer y que haga buenas obras. Pero estas buenas obras no las haré yo, sino que es la gracia de Dios que me mueve. Es el que obra en vosotros el querer, el mismo querer, el querer el bien, el ser mejor. Todo esto son gracias de Dios. La gracia actúa, como todo lo divino, de una manera silenciosa y por esto no la notamos. Pero la recibimos, la estamos viviendo y la estropeamos, incluso hasta la podemos perder, pero tenemos la confusión, confusión cuando caemos en este pecado diabólico que es la soberbia, que es una mentira. Que envenena las obras buenas. Exacto. ¿Cuántos santos han tenido que luchar? Bueno, todos, por supuesto, pero recuerdo, no sé si fue San Juan de Ávila, pero uno de estos grandes predicadores que, bueno, pues había hecho una predicación. Una humilía, muy bien. Y entonces una persona le espera abajo del púlpito y le dice, uy, realmente ha estado usted magistral. Muy bien, me ha ayudado mucho. Y dice, ah, sí, sí, ya lo sé, el demonio me lo acababa de decir. Exacto. O sea que estos sentimientos como, verdad, de enaltecerse a uno. Porque tengo una pregunta, doctor Formel. Dice San Pablo, en la carta a los filipenses, capítulo 2, lo que usted nos ha leído, pues Dios es el que obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Y yo pregunto, no solo el querer y el obrar, también el pensar una cosa verdadera, la obra de Dios en nosotros. O sea, yo muchas veces lo pienso. A veces estamos muy orgullosos de una ocurrencia. Se le ha ocurrido a alguien una idea estupenda. Y hasta, bueno, se patenta, soy un inventor. O bien, no sé, en cualquier orden de cosas, incluso en un programa así, pues uno se le ocurre una idea y la dice. ¿No es verdad que ese pensar, esa ocurrencia feliz, también es un don de Dios? Porque uno mismo se analiza y dice, pero ¿de dónde me ha venido esto? ¡Me ha venido! Por mucho que yo haya, a lo mejor, estudiado para encontrar esa verdad, que muchas veces no es así, sino que llega, me viene, como el eureka, ¿no? Me viene. Es un don de Dios también. Bueno, tendríamos que decir, si es de orden natural o si es de orden sobrenatural, personas que no están en gracia de Dios pueden hacer un descubrimiento matemático, físico, químico, porque el hombre, por su propia naturaleza, que le ha dado Dios y que da un entendimiento, que también es movido por Dios, pero en el orden natural puede hacer cosas buenas. No todas las que podría hacer por la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir, perdone? Bueno, que el hombre puede hacer algún bien, pero no todo el que está movido, el que se sentiría, el que tendría que hacer. Todo al final es imperfecto, está afectado por el pecado. La gracia lo que hace es que cura este error de la naturaleza, que puede ser error en el entendimiento, en la voluntad, y además le da un poder superior. Puede hacer, incluso, más cosas buenas. Es decir, los santos, usted ha puesto de los santos, son hombres perfectos, pero además son más que hombres, porque han actuado en el orden sobrenatural. Han llegado a una perfección en el amor de Dios, en la caridad, que les hace superiores. Pero no por ellos mismos, sino porque han sido fieles a la gracia de Dios. Bueno, usted supongo que habrá pensado, y lo hemos dicho otras veces y siempre lo pensamos, bueno, pero yo por lo menos tengo el mérito de que no he puesto obstáculo al querer y al obrar y al pensar también. Hay pensamientos sobrenaturales, pues que vienen de Dios, por supuesto. Y lo puedo rechazar o secundar. Bueno, pues San Agustín enseña muy, lo dice muy claro, y después también Santo Tomás, y es la doctrina de la Iglesia que está en Trento, que el poner obstáculos a Dios viene de nosotros, de nuestra individualidad, de nuestra rebeldía, de nuestros pecados. Lo sabemos por experiencia. Exacto. Y el no poner obstáculos, el no poner obstáculos es por la misma gracia de Dios. De manera que Dios incluso hace que mi libertad elija el bien, quiera el bien. Aunque no me impide la libertad, siempre puedo querer el mal. Pero incluso esto, y por esto hay que rezar tanto, que no nos deje caer en la tentación y que no nos deje caer en el mal. Dios, si quiere, dice, bueno, este quiere pecar, pero yo no le voy a dejar. San Pablo. La gracia eficaz. Exacto, como San Pablo, que él iba a perseguir cristianos, iba a matarlos, y no, no quiere. No es que le diera una gracia o que tuviera que elegir, sino que... Una gracia tumbativa. Exacto. Y a veces, incluso en muchos, usted lo ha visto, en muchas personas que ha conocido, en muchos programas de conversiones, es así. Es que yo no quería rezar, yo no quería entrar a una iglesia, yo no quería confesarme, pero me encontré. Y, bueno, pues Dios es infinitamente bueno, misericordioso, justo también, de manera que, si Dios no me da su gracia, pues no pasa absolutamente nada. Es que yo no me la merezco, lo que me tiene que dar. Es regalo. Exacto. Es regalo de Dios y que hay que agradecerlo siempre, procurar siempre fiel y, por esto, ser siempre muy humilde. Cuesta mucho, la humildad no está de moda en nuestro mundo, sino todo lo contrario, la vanidad, la soberbia, por esto hay tanta mentira. Pensemos en la Virgen María, que siempre es nuestro modelo. Nuestro modelo, yo lo creo. Que la Virgen María, pues, responde con el gran privilegio, el privilegio más grande que se puede hacer a un ser humano, es ser madre de Dios. Que vamos, nos da vértigo. Vértigo. Y responde diciendo que ha mirado la humillación, que ella se humilla, que ella es humilde, es una mujer humildísima. La llena de gracia, está llena de gracia y está llena de humildad. Está llena de humildad. Y por esto hay que procurar, no a veces una humildad fingida, externa, decir, no, yo soy muy... No, no, sino internamente sentirse que no somos nada, que somos pecado, que todo lo debemos a Dios. Y darle gracias. Exacto. Es una forma magnífica como Santa Teresa de Jesús. Darle siempre gracias, ¿eh? Darle gracias y perseverar siempre, siempre la oración. Que no es por decir, los santos no lo dicen una cosa, pues bueno, que queda bien. Es que realmente lo sienten. Incluso cuando un santo dice que un pecador... Que es un gran pecador. Exacto. No miente, no miente. Claro, claro. San Francisco. Exacto. Es que siempre necesitamos la gracia de Dios. Tiene más luz, doctor Formén, un San Francisco tiene más luz para darse cuenta de que realmente es pecador. Exacto. Si nosotros no nos damos cuenta de los pecadores que somos y de lo nada, es que tenemos menos luz. Exacto, exacto. Doctor Formén, San Agustín, y usted lo comenta a continuación, también relaciona la soberbia con la envidia. ¿Por qué estos dos pecados están tan relacionados con este consejo que vamos a recordar, el consejo decimonoveno? Pero aléjate de los soberbios y esfuérzate tú por no serlo a lo mejor, ya que es un amigo, un consejero el que se lo dice a un joven, aléjate de los soberbios. ¿Por qué? Porque te van a hacer daño, obviamente. Sí, te pueden contagiar la soberbia, que contagia el pecado, el problema es un virus y se contagia. Y es mejor por esto, es bueno alejarse de la gente lujuriosa, de los avaros, porque aunque el hombre es libre, bueno, pues hay que evitar las ocasiones y lo que te... el soberbio se cotea. Pero además el soberbio te puede hacer daño porque el soberbio es envidioso. El soberbio, dice San Agustín, no puede carecer de envidia, que es hija de la soberbia. Esta madre no conoce la esterilidad, la soberbia. Allí donde se haya, pare inmediatamente. O sea, da a luz la envidia. La envidia, porque la envidia ve los bienes de los otros como un mal para él. Y en lugar de alegrarse, de decir, bueno, Dios pues ha dado estos dores, estas gracias, el mundo va a ser mejor, hay más bien que da Dios. O esta persona, pues es fiel a la gracia de Dios, no opta por el mal. Uno entonces lo que hace es envidiarlo, lo quiere para él. O sea, el envidioso se entristece de los males... De los bienes. Perdón, exacto. De los bienes de los otros. Preferiría que fueran males. Y bueno, el envidioso, bueno, es un pecado muy grave y, sobre todo, un pecado también gravísimo que a veces puede ocurrir en nuestros ambientes. ¿Por qué? En las parroquias, en movimientos o en grupos. El Papa Francisco ha insistido a veces en ello. Por la experiencia. Somos mezquinos. Sí. Y entonces, tener envidia, no de los bienes naturales, que esta persona es más alta, que esta persona tiene el pelo de este color. No, sino de bienes sobrenaturales. Tener envidia de que Dios, con su gracia, le esté haciendo caritativo. Le esté haciendo, pues, que reza mucho. Y, bueno, envidiar los bienes sobrenaturales, espirituales. Es un pecado muy grave. A veces se habla de una santa envidia. ¿No ha oído usted esta expresión? Sí. Bueno, la envidia nunca es santa. Es una manera de justificarse. De engañarse. En realidad sería como un deseo de imitar a esta persona. De imitar, de que Dios me diera esto. Bueno, pues entonces es cuestión de rezar. Y cada uno hace... O que esa persona me estimula, la admiro. Exacto. Pero es decir, si somos soberbios, que no queremos ni nombrar eso. Entonces decimos santa envidia... La santa envidia. Porque no queremos reconocer que admiramos a esa persona o que nosotros carecemos de eso. Es decir, si por santa envidia no nos entristecemos por el bien del otro, sino por el bien que me falta a mí, entonces esta tristeza puede llegar a la soberbia. Que yo quiero un deseo desordenado de excelencia. Yo tengo lo que Dios me da. Y tengo con... Bueno, lo que él me da, pues esto es lo que yo tengo que cultivar. Tengo que ser lo otro. Pues yo déjalo. Cada uno que se ocupe de lo que Dios le da, de lo que él tiene que hacer. A los otros, déjalos. Es un peligro también la envidia. Y mire que somos envidiosos. Dicen sobre todo los españoles. Pues sí, yo lo he oído también. Es como el pecado nacional. Exacto, que el pecado nacional. Dice que... Bueno, leo un texto de San Agustín muy breve. La soberbia fue el pecado del diablo. A la cual juntó después una malvada envidia que le llevó a persuadir al hombre esta misma soberbia por la cual reconocía haber sido el condenado. Es decir, el motivo, el pecado, el diablo es soberbio. Pecó de soberbia. Mintió al hombre. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo envidió? Porque el hombre era inferior a los ángeles y en muchos aspectos incluso el demonio que conservó su misma naturaleza, la inteligencia del demonio superior a la del ángel. A la del ser humano. Quiero decir, el ángel caído superior es mucho más inteligente y por esto es tan peligroso el diablo. Y si no fuera por Dios y por la Virgen especialmente, pues sucumbiríamos. No olvidemos lo que ha dicho el mismo demonio en boca del gran exorcista Gabriel Amorz. El diablo se vio obligado. Le preguntó él, ¿qué es un ave María para ti? Le preguntaron los exorcistas y el diablo reconoció, un ave María para mí es un golpe en la cabeza. Cada ave María, si los hombres supieran el poder del rosario, sería mi fin. ¿Ha llegado a decir esto? Sí. Es impresionante. Quizás porque el rosario, el ave María, es la oración del humilde. Estoy diciendo, ruega por nosotros pecadores. Realmente, y estoy rezando a la Virgen, que, bueno, claro que es una persona. Y es un saludo angélico. Es decir, el ángel bueno, el que derrotó al diablo, el ángel se arrodilla ante la Virgen, a la Madre de Dios, la saluda. Son palabras angélicas. Son palabras que no son humanas. No son inventadas por hombre. Es verdad, del ángel humano. Perdón, del ángel humilde. Del ángel humilde, que se arrodilla ante la Virgen. Y, bueno, pues, la envidia es un pecado diabólico. Envidió al hombre porque el hombre no tenía pecado, porque Dios lo había hecho, aunque lo había hecho inferior a él, y quiso hacerlo también pecar. Y, bueno, pues, es algo... A veces no nos damos cuenta. Y, bueno, cuando decimos, o cuando hacemos el examen, de decir, bueno, de conciencia, antes de confesar, ¿no? Bueno, tengo lo mismo de siempre. Es que no sé qué decir porque yo no tengo pecado. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque seguro, ¿eh? Pues que, aunque sea poco, pues que se nos despierte en algún momento la envidia. Que mentimos. Que somos negligentes en nuestras obligaciones. Que somos soberbios. Y, bueno, pues el pedir perdón a Dios, el hacerlo como él quiere, con el sacramento del perdón que nos da la gracia, con la confesión, pues es un acto de humildad, es un acto de verdad, de ponerse ante la verdad ante Dios. Y que, bueno, que hay que dar también gracias, porque Dios, Cristo instituyó este sacramento que nos permite recuperar la gracia que perdemos después del bautismo, si es que pecamos. Exacto. Doctor Formen, aquí cuando... Sí, dígame. Estaba pensando ya en este último minuto que también este es un motivo. Yo muchas veces se lo he dicho a las personas que no entienden el sacramento de la confesión a través de la mediación de un hombre, de un sacerdote, ¿verdad? Y el típico argumento, si yo me confieso directamente con Dios. Y entonces muchas veces, aparte del dato de la Sagrada Escritura, en que Jesús mismo lo afirma, lo que vosotros desatéis en la tierra, que era desatado en el cielo, etc. Pero es que ante un pecado de soberbia, que todo pecado es de soberbia, pues por lo menos el hecho de abajarme ante una persona humana, un sacerdote que no lo olvidemos, es Cristo el que está en el sacerdote perdonándome, pero no deja de ser un hombre. Pues muy bien hecho. O sea, me está ayudando a humillarme. Sí. Que esto hay que agradecer lo infinito. Exacto. Y además hay que pensar una cosa, que cuando se dice, bueno, yo me confieso directamente con Dios. Esto es una falacia, porque de Dios que sabes lo que has leído en la Escritura. Es decir, Dios no te lo ha dicho a ti. Lo sabes a través de otros hombres. Es palabra de Dios, pero es una palabra que han pronunciado hombres, que ha pronunciado David, que ha pronunciado Ezequiel, o es la misma palabra revelada por Cristo. Sí, señor. Dios y hombre. Es decir, que todo lo que nos llega de Dios nos llega a través de intermediarios. Y el perdón de Dios también nos llega a través de intermediarios. De manera que esto, de que yo ya me entiendo directamente por Dios, es mentira. Porque lo que sabes de Dios lo has recibido a través de otros hombres. Amigos, como ven, el tema es interesantísimo. Hoy hemos hablado de la segunda parte de este Consejo XIX de San Agustín. A los jóvenes y a todos, aléjate de los soberbios y esfuérzate tú por no serlo. Damos las gracias al doctor Eudaldo Formen, también en el control, a Raúl García. Y nos encontraremos, si Dios lo permite, la próxima vez para hablar del orden y la paz. Raúl García Raúl García